El día de hoy vamos a hablar sobre tips generales y cómo optimizar las aplicaciones de posgrado en Estados Unidos específicamente y al mismo tiempo como información relevante para trabajar también en Estados Unidos. Si alguno de ustedes está interesado también en aplicar un posgrado a Europa, luego les platico en otra ocasión porque es un poco diferente. Y bueno, yo estoy por iniciar un doctorado también en la Universidad de Warwick en teoría de la información cuántica, pero soy químico de toda la vida hasta el día de hoy. Y bueno, pues vamos al grano. Vamos a hablar de los requisitos ya directamente, qué se necesita para aplicar un posgrado específicamente en Estados Unidos. Bien. Bien, este, algunos requisitos pueden variar un poco de escuela a escuela, pero los requisitos universales son los siguientes, que son traducciones por cada estudio universitario que hayas realizado. Está los exámenes estandarizados como el TOEFL, el GERI, el GERI Subject, vamos a hablar respecto de esos exámenes en un momento. Están las cartas de recomendación de profesores o gente que los conoce profesionalmente hablando. Este, está el Statement of Purpose, que es el SOP, que viene aquí. Tu currículum vitae, y desde luego hay que cubrir algunos pagos, algunos costos por cada solicitud que realizamos en cada escuela. Bien, aquí lo que les pongo es este, un ejemplo de una traducción. Ya la ven, ¿verdad? Que es la traducción de mi título de maestría. Ahora, este, por regular cuando ustedes van a una agencia de traductores, lo que ellos hacen es, este, les ofrecen un paquete para traducir todos sus documentos. Y, ojo, es indispensable, es crucial, que tenga el sello de un perito traductor. De otra manera, este, las escuelas no los toman como válidos, ¿ok? Si ustedes envían la documentación por correo, este, sin el sello se las pueden regresar, de que no es válida. Entonces, ojo con eso. Eso es algo que tiene que ver con anticipación. Vamos a hablar del ciclo de las fechas en un momento también. Bien, el TOEFL. Este, de nuevo, los puntajes que las escuelas consideran aceptable, varían bastante, ¿ok? Lo que sí les puedo decir es que un score de al menos 100 puntos es, ya, son aseguras. Va a ser muy difícil una escuela que no los acepte con un puntaje de 100 puntos. Otra cosa aquí muy importante. Si su currículum es muy bueno, este, el profesor con el que, que va a ser su asesor en el posgrado, realmente está interesado en ustedes. Incluso tener, tener un mal puntaje en el TOEFL es algo negociable, se vuelve algo secundario. Y de hecho, yo conozco muchos mexicanos, latinos, y, bueno, alumnos internacionales, que no tenían el puntaje necesario, que estaban incluso hasta 20 puntos por debajo, pero, para compensar eso, te hacen tomar un curso de verano en la escuela. Es algo muy común, y este, en ese sentido, no estoy diciendo que no deben de hacer lo mejor posible, que sí deben, pero no es el fin del mundo, también, si, si están un poco por debajo de, de lo que dice la página, que es la cuota. Este, bien, existe un examen, el famoso GERI, que es el Graduate Record Examination, este es un examen estandarizado de posgrado, que usa todo el sistema estadounidense. Hay dos tipos de exámenes, está el General y el Subject. El General es un examen que cubre el razonamiento matemático y verbal, y que tiene una sección que se llama la parte analítica. La parte analítica, lo que evalúa, es, qué tan buenos son para expresar ideas, es decir, les piden que escriban un ensayo sobre algún tema random, algo relacionado a la ciencia, a las humanidades, este, solamente para ver cómo ustedes organizan y expresan sus ideas. Eso es lo que se espera de esa prueba. en la parte matemática y la parte verbal, pues, son problemas como, la parte matemática son problemas bastante como truculentos, engañosos, para los que uno tiene que prepararse con bastante tiempo, algunos tres meses, yo recomendaría. Y la parte verbal es un inglés muy avanzado, es un inglés demasiado académico y un inglés muy fancy, que no van a encontrar en el día a día. Ahora, este, la parte matemática y la parte verbal se evalúan de 130 a 170 y la parte analítica de 0 a 6. Ahora, asumo que la mayoría de la audiencia de esta plática va a ciencias físicas, matemáticas, ciencias de la computación, y la verdad es que la única parte realmente relevante en estos campos es la parte matemática. Y se lo digo con mucha seguridad porque yo conozco gente que ha sido admitida en Harvard, en Berkeley, en MIT, que tenían puntajes verbales o la parte analítica, la parte de escribir un ensayo muy, muy baja, o sea, por los suelos, pero su parte matemática era muy alta, entonces con eso fue más que suficiente. Ahora, una cosa más que deben de saber, a las escuelas no les importa realmente su puntaje crudo, es decir, tú puedes tener un puntaje en el año en que tú hiciste el examen de 168, pero tu percentil, es decir, en la distribución, como en esta gráfica que se muestra aquí, en la distribución de los puntajes, ¿dónde te encuentras? Entonces, un puntaje de 168 un año puede ser equivalente a percentil 95, pero el siguiente año puede ser equivalente a percentil 98, ¿ok? Entonces, si ustedes van a las páginas de las escuelas de posgrado, más que un puntaje crudo, ellos están buscando ver qué percentil obtuvieron ustedes, ¿y qué es un buen percentil? De nuevo, esto varía de escuela a escuela, pero si nos vamos a los casos extremos, a las escuelas más exigentes, por regular un percentil 90, es lo que se espera que obtengan en las secciones de esos exámenes. Una cosa más, bueno, igual voy a platicar a detalle los factores más importantes más adelante, pero yo también conozco gente que fue admitida, por ejemplo, en Berkeley, en física, que tenía puntajes en general que se considerarían malos, pero que su currículum, su experiencia profesional, sus publicaciones compensaban por mucho esos puntajes, pero bueno, vamos a hablar más adelante de todos esos factores ya en conjunto. Cartas de recomendación. La mayoría de las escuelas en Estados Unidos les van a pedir tres cartas de recomendación. Hay algunos programas bastante exigentes donde se les puede pedir hasta cuatro cartas, ¿ok? Estas cartas deben de venir de personas que conozcan su trabajo profesional muy bien. Con eso me refiero, por ejemplo, a que si ustedes realizaron una tesis, que su asesor de la tesis les dé una carta de recomendación, que si realizaron una tesis de investigación, que la persona a cargo de la estancia les dé una carta de recomendación. ¿Es posible pedir una carta de recomendación algún profesor con el que llevaron alguna materia y que les fue muy bien? Sin embargo, tiene mucho más peso que se los dé un investigador por cuestiones de investigación a que se las dé un profesor por cuestiones puramente académicas. Aquí un consejo. Cuando pidan cartas de recomendación, sean explícitos con la persona que les va a dar la carta y díganle oye, necesito una carta de recomendación para esta escuela, para este posgrado y necesito que sea una muy buena carta o una buena carta. Ahora, ¿por qué les digo que sean explícitos con eso? De repente hay personas que escriben una carta estándar que tienen como un template, ¿saben? De tantas cartas que tienen que escribir ya hay como un template, es un esqueleto y solamente lo rellenan con algunas ideas básicas ya de cada persona. Si ustedes van a aplicar a un postgrado de alguna escuela, por ejemplo, alguna escuela top, ese tipo de cartas no les va a servir e incluso les va a perjudicar y eso se los digo porque yo he platicado con personas del comité de admisión, con postdocs que ayudan en el proceso de admisión también, con estudiantes, entonces, me han dicho que ese tipo de cartas sí, más que ayudar, afectan a los solicitantes. Entonces, asegúrense de decirles por favor, necesito una muy buena carta, al menos para esta escuela si necesito una carta que sea, sabes, muy personalizada, muy de mí. Desde luego no olviden pedir la carta con anticipación porque si no va a ser un esqueleto, si no es un template, pues la persona necesita pensar que va a escribir con cierta anticipación. Ahora, el currículum. La tabla que les muestro aquí es simplemente una colección de secciones que yo les recomiendo incluyan sí o sí en su currículum. Entonces, ahora vamos a hablar un poco, les voy a hablar un poco más a detalle de cada una de esas secciones, pero hacia grandes rasgos. La parte de educación es este, cada estudio de grado. O sea, me refiero a cuestiones como licenciaturas o maestrías. Si ustedes ponen ahí que estudiaron en prepa X o Y, o sea, eso es totalmente relevante. También, si ya terminaron una tesis, es muy importante que incluyan el título de la tesis o si no, al menos en qué temas han trabajado. Si su tesis fue sobre Machine Learning aplicado a la simulación de sistemas de spines, bueno, lo pueden poner como keywords, Machine Learning, Spin Systems, bla, bla, bla. Para la parte de Professional Experience, aquí pueden poner todos los proyectos de investigación en los que han trabajado, incluyendo estancias, desde luego, su tema de tesis. Si se realizaron tesis, también cuenta como experiencia profesional, porque hubo una publicación al respecto. Research States, con esto me refiero a estancias de investigación o intercambios que pueden realizar tanto nacionales como en el extranjero. en Skills, aquí puse Skills en general porque si ustedes buscan un posgrado que sea relacionado a cosas computacionales, ok, entonces, ¿sabes qué? Pon una sección de Computational Skills. ¿Qué lenguajes de programación manejas? ¿Qué frameworks? ¿Librerías específicas para Machine Learning, para Data Science o para cómputo científico? Si eres experimental, ok, ¿qué tipo de técnicas experimentales manejas? ¿Y qué equipo? Por ejemplo, ¿puedes trabajar en cuestiones de genética molecular? Oye, ¿sabes hacer PCR? ¿sabes hacer no sé qué? ¿Has trabajado con ligandos? No sé qué. Ese tipo de cuestiones. Publications, todas las publicaciones científicas o incluso algunas escuelas ven con muy buenos ojos que sean activos en como en blog posts, como por ejemplo tipo Medium. Eso también se ve muy bien. Outreach significa como como divulgación científica o apoyo a la comunidad. Voy a hablar un poco más al respecto de eso. Owners and Awards, si han ganado premios, concursos, becas, todo eso lo pueden incluir en esta sección. Teaching, si han sido ayudantes de algún maestro para alguna clase o aunque sea solo calificando o dando asesorías o ese tipo de cosas también se ven muy bien. Eso deberían de incluirlo. Y por último, presentations. Me refiero a si han sido invitados a dar seminarios a alguna escuela que no es la suya o si han dado presentaciones en algún congreso nacional o mejor aún internacional. Eso se ve muy bien. Y bueno, voy a hablar de cada una de esas secciones, al menos de las más importantes a detalle en las siguientes slides. Bien, para la parte de professional experience, las escuelas quieren reclutar a gente que sea proactiva. Y las escuelas quieren tener estudiantes que ellos puedan presumir. En ese sentido, están en busca de estudiantes que no esperan a que las oportunidades lleguen, que ellos crean esas oportunidades. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo estaba iniciando mi carrera, mi escuela no tenía un programa en Guadalajara. No había un programa oficial como de introducir a los estudiantes desde el sector de la investigación. Más bien, lo que yo hice fue la primera semana que yo inicié la carrera fui con el director del departamento de química y le dije oye, a mí me gustaría empezar a trabajar en investigación en algún proyecto o lo que sea, pero me gustaría empezar a ganar experiencia. Y me dijeron ah, eso está muy bien, te podemos colocar con algún profesor que tenga tiempo y la disponibilidad y empezar a trabajar. A la siguiente semana ya me he encontrado trabajando en un proyecto de investigación el cual está en el currículum y del del cual eventualmente me llegaron a preguntar en algunas entrevistas. Entonces, a eso me refiero con ser productivo a, ok, va, a lo mejor explícitamente no están las oportunidades ahí, pero si las buscas te vas a dar cuenta de que hay mucha gente dispuesta a darte la mano, a ofrecerte alguna oportunidad. otra forma de crear especiales profesionales buscando colaboraciones. Si haces algún congreso, algún meetup aquí en la Ciudad de México o en algún, en un webinar, puedes conocer gente con intereses muy afines a los tuyos y entonces ¿sabes qué? Tengo esta idea para un proyecto o este proyecto en particular chiquito. ¿Te gustaría intentar algo aunque sea pequeño? Vamos a ver cómo se va dando y les puedo decir que en mi caso particular este yo tuve acceso a muy buenas oportunidades solamente preguntando. O sea, por ejemplo, fui al evento del RIA del año pasado en una conferencia de inteligencia artificial me acerqué a un profesor y le dije oye, ¿sabes qué? Me encantó tu presentación admiro mucho tu trabajo y si alguna vez necesitas algún voluntario pues yo estoy más que puesto para ayudarte y me ofrecieron precisamente un puesto de asistente para colaborar en un proyecto de investigación ¿ok? Entonces eso es el proactivo buscar las oportunidades desde luego para la gente que está en el mundo de la computación quizás algo que les suene más como más en casa es las interships también se ven muy bien entonces puede ser en una startup pequeña en una startup grande en una compañía no importa lo importante es que demuestren que se están moviendo que están buscando la manera de aplicar sus habilidades ¿ok? ahora para las instancias de investigación hay muchos programas de verano para estudiantes de licenciatura está el programa DELFIN está el de la Academia de la Mexicana de Ciencias pueden aplicar ahí pero si no si no pueden aplicar por X y R razón o fueron rechazados no importa ustedes le pueden escribir a un investigador o pueden escribir a un centro de investigación oye sabes que tengo el verano libre o tengo estos meses libres me gustaría ser voluntario con algún grupo de investigación o con algún profesor que sea disponible para aprender tales habilidades yo sé tengo tales herramientas tales habilidades es muy raro es muy raro que les digan que no o sea si ustedes tienen los recursos para moverse por su cuenta prácticamente nadie les va a decir que no y luego más aún me pasó en la UNAM que yo yo no podía participar en el programa de la AMC por cuestiones de promedio pedían 9 creo y tenía como 8.7 entonces yo les escribí a un profesor de la UNAM oye quiero una estancia de investigación en tu grupo me fascina lo que haces y él me dijo si, si, si vemos la posibilidad de una beca y bueno y me consiguió un apoyo interno de la UNAM entonces al final ni siquiera tuve yo que no necesité del apoyo del programa de la AMC y esto aplica también a intercambios ok también realizó una estancia de investigación en Harvard y eso fue algo totalmente independiente o sea no fue a través de un programa México-Harvard o de la fundación tal no fue de que yo le escribí a unas personas en Harvard platicamos unas videollamadas me dijeron ¿sabes qué? sí suena que podemos hacer algo y bueno el resto es historia bastó un poco de papeleo y me lancé puedo platicar mucho más a detalle en alguna otra ocasión respecto de esta experiencia por cierto ahora si hay algo que a las universidades gringas les fascina les encanta es ver que ustedes apoyan a su comunidad o que tienen saben esa inquietud por salirse un poco de la academia de nuevo lo que ellas quieren es tener estudiantes que ellas puedan presumir en los periódicos en las noticias bla 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 ¿no? entonces ya que les pongo de ejemplo una muy buena manera de empezar a crear currículum en esas secciones por ejemplo participando en los clubes de ciencia como instructor como Javier acá pero no se limita a eso hay muchos programas de educación saben para por ejemplo para ir a enseñar a leer a comunidades marginadas también pueden participar en programas de arte como cosas de arte y ciencia que también lo hay o no sé incluso cosas de teatro cosas que les son a ustedes como muy distantes pero que si ustedes lo tienen en su currículum están mostrando de que de que no son estudiantes unidimensionales saben de que no solamente es la escuela y se acabó de que están al tanto de que hay un mundo allá afuera lleno de muchas oportunidades y están buscando crecer en en más de un aspecto bien ahora les estoy dando los cuerpos de esta de esta sección hasta esta sección solamente esta sección podría ser un workshop entero pero voy a tratar de condensarlo a las ideas claves primero no escriban de forma pasiva ok cualquiera puede si sabes que a mi me apasiona correr por ejemplo sin embargo si yo digo si llega fulano conmigo y me dice sabes que yo tengo una pasión grande por correr y yo le pregunto va oye en que maratones has corrido cuántos kilómetros corres al día o a la semana o recomiéndame un app para yo llevar el kilometraje de mis carreras o no sé el curso cardíaco o cosas así y esa persona me dice no sabes que la verdad es que no participo en maratones y tampoco no es como que corra todos los días entonces ahí está está mintiendo me está mostrando que no tiene pasión realmente por correr de la misma manera es un error muy común que en los ensayos muchos estudiantes escriben sabes que yo tengo mucha pasión por la ciencia no hagan eso en lugar de escribir sabes que yo tengo mucha pasión por la biología molecular en lugar de eso mejor escriba un párrafo donde me expliques en qué proyectos has trabajado qué resultados has obtenido de esos proyectos cuéntame una historia en la que te quedaste trabajar en el laboratorio a las 3 de la mañana porque tienes un experimento delicado con células y tenías que estar ahí para cuidarlas y no te fuiste hasta que no quedó eso bien sabes ese tipo de cosas lo mismo con cuestiones computacionales de software sabes que a mí me encanta el machine learning es un campo que yo disfruto mucho ok qué has hecho en ese campo en qué conferencias has sido en qué proyectos has participado a qué webinars has asistido y así y así segundo punto hagan realmente su statement háganlo personal en serio es la única parte de su aplicación que ustedes tienen para mostrarle a las personas que lo van a leer a su folder que lo van a analizar que son humanos como ellos ok entonces con esto no me refiero a que digan lo mucho que han sufrido en la vida y no sé qué sino más bien deben escribir frases que den a entender este esta parte humana como de sabes qué yo tenía interés por este campo porque un día visité no sé visité los headquarters de una compañía y vi cómo se movía el software y todo el equipo trabajando y eso me motivó a estudiar ¿no? ese tipo de cuestiones algo realmente así como aterrizado bien el siguiente punto es este deben de en este ensayo deben de ustedes de realmente darle a entender al comité cómo es que para esta área la que están aplicando cómo han aplicado las habilidades que han desarrollado ok de nuevo si están trabajando en cosas computacionales y tú vas a aplicar un posgrado de Machine Learning ok hablan acerca de tus proyectos hablan acerca de los retos que tuviste hablan acerca de que tú tuviste que hacer tus propias funciones para una tarea específica tus propias clases o que publicaste una librería no tienes que llegar a ese nivel ¿verdad? pero a lo mejor algo ¿sabes? algo muy personal que solamente tú hiciste y cómo eso ha ayudado a desarrollar tus habilidades desde luego menciona a los profesores con los que te gustaría trabajar en la escuela la que estás aplicando y les recomiendo en serio muchísimo escriban muchas versiones muchísimas este tengo un estudiante al que estuve ayudando para se llama Él tiene Israel acaba de ser admitido al posgrado de Kika en San Diego y lo estuve asesorando en todo el proceso de aplicación al posgrado nos tomó como siete versiones así siete borradores hasta que quedó así un ensayo que dijimos ¿sabes qué? esto ya se imprime y dicho y hecho le recibió algunos cuantos elogios de los profesores que revisaron su folder también yo también recibí un par de elogios de la Universidad de Chicago que también fui aceptado en esa escuela cuando revisaron mi folder y me dijeron ¿sabes qué? oye leí tu statement of course me dijo un profesor y la verdad sí me gustó mucho ¿no? pero precisamente porque incluí todos estos puntos que les estoy mencionando este de hecho miren aquí está un template de ideas para ese statement of course que es el que yo he usado para los posgrados a los que yo he aplicado y bueno solo como para que sepan este este template de ideas es el que usé para la Universidad de Chicago para la Universidad de Boston en Harvard en la Universidad de Warwick y en la Universidad de University College of London y en los cuales obtuve resultados positivos entonces ese es el template ¿no? esa es la fórmula quizás como no digo que sea la única fórmula pero es la que me ha funcionado a mí entonces ¿qué es lo que yo he hecho en estos ensayos? bueno hablar acerca de mis metas ¿cómo el posgrado al que estoy aplicando se alinea con mis metas y me va a ayudar a conseguirlas? desde luego que he hablado de mi trabajo previo en el campo ¿cómo puedo yo contribuir a la comunidad de la escuela a la que estoy aplicando? acerca de mi trabajo como instructor en los clubes de ciencia y desde luego los retos profesionales que he tenido y cómo los he superado entonces si ustedes siguen un template similar o sea no les estoy garantizando que automáticamente van a quedar pero pero es un template que me ha funcionado y que me ha ayudado a recibir un feedback muy bueno de parte de los profesores bien ahora hablemos de los costos y que hay que cubrir para el ciclo de solicitudes primero que nada está el TOEFL que ha subido bastante de precio este el precio actual del TOEFL es de 4 mil pesos cada vez que ustedes quieran presentar el examen ahora cuando ustedes hacen el examen me parece que les dan dos o tres universidades así como gratis a las que pueden enviar sus puntajes pero a partir de ese número gratis en adelante ustedes tienen que cubrir el costo entonces si vas a aplicar a siete universidades y TOEFL te regala tres scores gratis tú tienes que cubrir los otros cuatro y cada uno de esos te va a costar alrededor de 450 pesos ok entonces tomen eso en cuenta el examen del GERI es la misma historia 4 mil 500 pesos por el examen general 450 pesos por cada escuela extra a la que ustedes desean enviar sus puntajes y de hecho aquí no puse el GERI subject porque algunas escuelas por ejemplo se aplican al costado de física muchas escuelas les van a pedir el GERI pero de física son otros cuatro mil 500 pesos que hay que cubrir ahora cada escuela todas las universidades estadounidenses te piden que pagues una cuota un fee por tu solicitud que en promedio cuesta dos mil pesos pero por ejemplo la de Harvard creo que están dos mil 500 pesos lo mismo Stanford y esas universidades como las top son más caras y por último las traducciones que como ya les mencioné un promedio de dos mil pesos si tienen licenciatura y maestría tanto por su cardex como por sus títulos entonces para un estimado de cinco escuelas yo estimo que se van a gastar alrededor de 24 mil pesos eso suponiendo que solamente van a presentar el TOEFL una vez y les va a ir bien y que van a presentar el Jerry solamente una vez y les va a ir bien que la verdad pues es difícil obtener un puntaje muy alto la primera vez entonces pues si hay que hacer ahorros para para esas solicitudes bien ahora hablemos del timeline los tiempos las universidades estadounidenses tienen ciclos anuales no hay es muy rara la escuela así pero muy muy rara que tiene admisiones por ejemplo en primavera en enero en febrero entonces yo les recomiendo que si no es este año el año que viene de julio a septiembre dedíquense a buscar escuelas y grupos de investigación en las que ustedes creen que hacen match ok para estudiar un posgrado de septiembre a diciembre se tienen que dedicar a recaudar toda la documentación necesaria las traducciones escribir trabajar en su ensayo este las cartas de recomendación etcétera etcétera ojo algunas universidades piden documentación extra como por ejemplo algunas te piden que hagas un ensayo por ejemplo Harvard algunos programas un ensayo sobre cómo has contribuido a tu comunidad o a tu país o algo de ese tipo en diciembre se cierran las solicitudes algunas se cierran el primero de diciembre otras el 15 de diciembre ok pero para estas fechas ustedes ya debieron haber enviado todos su documentación sus exámenes las cartas de recomendación hay que estarle recordando a los investigadores que les van a dar cartas los profesores para que las envíen porque hay también constraints muy fuertes hay escuelas que si no llegan las cartas para tal fecha no toman en cuenta tu forma entonces ojo con eso y de enero a abril es cuando empiezan a enviar las cartas de aceptación y aquí yo les recomiendo que en estos meses mantengan su mente ocupada en algo trabajen en algún proyecto hagan ejercicio no sé porque créanme que el estrés puede ser muy alto porque luego hay páginas donde la gente va subiendo es como como foro de estudiantes de que yo apliqué a Stanford yo apliqué a Harvard a Boston University y la gente va subiendo ¿saben qué? ya me llegó mi carta o ¿saben qué? le escribió un profesor y me dijo que ya estaban revisando y así y así entonces yo les recomiendo que manténganse alejados de esos sitios si los van a aceptar los van a aceptar mejor ocupen su tiempo y su mente en otra cosa ahora algunos pro tips cosas que yo he aprendido platicando con profesores en el área de Boston de Harvard de MIT de Boston University profesores postdocs y estudiantes que han servido en el comité de admisión primero que nada escoger un programa escoger un un posgrado no se trata de la escuela en sí ok se trata de escoger un buen grupo de investigación donde ustedes hagan match les puedo decir desgraciadamente yo conocí gente en Harvard y en MIT que a pesar de estar en esas escuelas con bastante reputación y con muchos recursos desgraciadamente ellos eran bastante miserables trabajando o estudiando en esas escuelas no porque los trataban mal sino más bien porque no les gustaba lo que hacían o simplemente no hacían match con el asesor que les habían asignado o que ellos se habían escogido entonces está bien si ustedes tienen una escuela sueño en las que les gustaría estudiar como Harvard o Cambridge o Oxford está bien tener esa ilusión de joven pero en algún punto en serio se lo digo tienen que madurar esa parte y darse cuenta de que no se trata de la escuela al menos no para un posgrado se trata del grupo de investigación y del asesor ok ese debe ser el factor el único factor relevante para escoger a que escuela van a aplicar ahora ya hicieron un filtro ya saben que van las 5 o 6 escuelas a las que van a aplicar o incluso mucha gente aplica 10 o 12 escuelas también yo les recomiendo traten de escoger también escuelas dentro de todo el espectro de un ranking por ejemplo aquí en esta imagen les muestro el ranking de Shanghai que es un ranking muy famoso este yo les recomiendo que apliquen de forma logarítmica a que me refiero con eso este apliquen a una o dos escuelas del top 10 que es muy difícil entrar no porque ustedes no tengan las habilidades necesarias no sino porque hay muchísima gente muy buena aplicando a esa escuela así como lo mejor no de lo mejor en sus campos ok ya escogieron unas dos escuelas del top 10 ahora agárrate unas 3 o 4 escuelas del top 100 y luego del top 1000 agárrate otras 3 o 4 escuelas ¿no? de esa manera ya escogiste escuelas a las que estás seguro que vas a hacer match y aplicando de esta manera es muy probable que te acepten en alguna parte y que te puedas ir que este ciclo de solicitudes que envías sea productivo y exitoso desde luego ahora algo que sirve mucho este para su su solicitud es que los tengan en el radar es que la gente los conozca y se los digo esto porque a mi me lo dijo así directamente el jefe de química del MIT este cuando bueno una vez que yo apliqué el MIT para un programa el me dijo Miguel cuando estés por enviar tu solicitud mándame un correo para tenerte presente y yo revisar tu folder personalmente ok entonces es muy importante que si van a aplicar a X escuela y le escriban a algún profesor con los que usted les quiere hacer trabajar y aquí les mostró un template que a mi me ha funcionado bastante ya después de mucho prueba y error al principio cuando yo empezaba a mandar correos a profesores como para estar en contacto me contestaba uno de cada diez pero ahorita con este template que ya lo he perfeccionado ya me contestan como seis de cada diez entonces ya he mejorado ahí por ejemplo dice aquí hello profesor y luego un fancy name ahí entonces mi nombre es tal y soy tal o sea soy físico soy químico bla 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 y busco un doctorado actualmente me encuentro trabajando en tales temas y pueden necesitar algunos de los proyectos en los que están trabajando desde luego desde luego especificar qué temas o qué proyectos les interesan de su grupo en Estados Unidos es muy raro el profesor que no tenga una página de su grupo de investigación y que tenga proyectos y temas de investigación entonces vayan a esas páginas lean los proyectos lean los artículos que se han publicado y sean específicos en cuanto a cuáles son sus intereses eso los va a hacer si diferencien bastante del resto de aplicantes y bueno una despedida y gracias por su atención y sinceramente tu nombre este template se los puedo hacer llegar a través de quarantine se los puedo dejar ahí en alguna parte algún link para que lo tengan presente ¿va? ah por cierto Javier no sé si hay alguna pregunta hasta ahora o si alguien quisiera preguntar creo que no o sea bueno como que con el flow de lo que va creo que no ok ahora aquí una cuestión más global más profesional tu desarrollo profesional ya sea como desarrollador de software ingeniero de machine learning o como académico tengan muy presente que es un maratón ok no se trata de ver quien llega primero se trata de ver realmente quien aguanta más en serio entonces en ese sentido si en este ciclo aplican a cinco escuelas y no los acepten en ninguna ok no importa trabajen en su currículum trabajen en en desarrollarse profesionalmente para que el próximo ciclo eh vuelvan eh con una solicitud mucho más fuerte ok o sea no se trata de que ya aplique una vez ya ya no ya no me van a aceptar y esto aplica también para las empresas ¿no? por ejemplo en Google conozco gente tengo amigos que trabajan en Google tengo más de uno este y varios de ellos aplicaron hasta tres cinco veces ¿no? hasta que quedaron ¿no? entonces no se desanimen si no se les da la primera vez o sea eso se trata otra vez es un maratón es hay que seguir corriendo este en ese sentido tengan muy presente una dirección profesional ya ven que hay un dicho que el que sabe a dónde va conoce los obstáculos entonces en ese sentido si tú quieres trabajar en Google si tú quieres trabajar en el grupo de investigación de tal profesor en tal universidad ok fíjate qué tecnologías usan en este grupo qué librerías en qué temas están trabajando ¿no? y desarrollate en esos temas en esas librerías haz algo haz un mini proyecto busca una instancia si no se puede en el extranjero busca una instancia nacional seguramente mucha gente te va a echar la mano que trabaje en ese tema o tema similar o en cuestiones de tecnología en un internship si quieres trabajar en una empresa en Estados Unidos que es inteligencia artificial ok empieza en México este empieza aquí creando ¿sabes? un nicho y ya que estás lo suficientemente desarrollado ahora sí ya aplicas en el extranjero y en ese sentido también cada proyecto cada oportunidad que ustedes busquen debe estar alineado con esa dirección que ya se ya se plantearon entonces si yo si sabes que yo quiero dedicarme al artificial así de lleno quiero ser un experto ok deja de estar de cómo hacer tu página web o sea o de cómo usar React o cómo usar Angular o sea está bien que sepas sabes algo de forma superficial pero realmente debes de ser experto en algo ok debes de poder venderte tú como una persona que ha desarrollado habilidades muy avanzadas en un campo específico en un área específica ok entonces por ejemplo si sabes muchos lenguajes de programación está muy bien pero debe haber un lenguaje de programación en el que realmente seas un máster que diga sabes que me sé todas las librerías te sé manejar desde cada aspecto de lenguaje cosas muy avanzadas y bueno y sobre de eso ahora resumiendo los factores más importantes para hacer el posgrado en Estados Unidos en ese orden por mi experiencia son las cartas de recomendación y sobre todo si tú aplicas a X escuela y tú hiciste una stanza de investigación con un profesor que es amigo del profesor que trabaja en esa escuela o de un profesor que trabaja en esa escuela obviamente su carta de recomendación va a pesar mucho más que la carta de recomendación de un profesor con el que la escuela no tiene contacto ok esos factores humanos pesan y pesan mucho ok este que haya match con la escuela fíjense conozco el caso de un chavo con un currículo muy pesado y él aplicó a muchas escuelas top en Estados Unidos y la aceptaron en todas menos en el MIT y al final acabó estudiando en Harvard pero bueno este cuando él tuvo la oportunidad de preguntar de platicar con la gente del MIT oye fíjate que yo había aplicado aquí y fue el único posgrado el que no me aceptaron y pues me gustaría saber por qué no me aceptaron y la respuesta fue muy fácil le dijeron ah sí sí recuerdo tu folder sí no te aceptamos porque a nadie le interesó trabajar contigo así de simple no había match no había alguien ahí en el MIT que trabajara en los temas que él trabajaba o no en su campo en ese sentido a ningún profesor le llamó la atención o sea tiene un currículum impresionante muy bueno y todo pero no era no iba acorde a a lo que el MIT estaba buscando ¿no? en ese entonces y en tercer lugar está el currículum de nuevo si su currículum es muy bueno de verdad en serio si está de sobra para el posgrado al que van al posgrado no le va a importar si su Jerry no es espectacular o si su Toful está bajo y de hecho les digo por mi experiencia propia cuando a mí me aceptaron en la universidad de Chicago yo debía haber presentado el Jerry chemistry el de química pero por cuestiones de dinero no pude presentar el examen entonces ahí me contactó el decano de la universidad de Chicago y me dijeron ¿sabes qué? te estamos considerando para para este para aceptarte pero hizo falta tal cosa les expliqué mi situación me dijeron que iban a evaluar eso en base a mi currículum y mis cartas y al final de todas formas aceptaron se saltaron ese requisito pero otra vez yo hacía muy buen match con el profesor con el que yo había hecho que yo quería trabajar y mi currículum en ese campo en particular pues estaba estaba muy bien alineado ¿no? entonces al final no importó ahora de verdad debo de poner este slide en serio si lo rechazan ya sea en una escuela o en en una empresa o lo que sea en serio no se lo tomen personal no lo es este sobre todo en empresas o en escuelas muy competitivas a veces yo he platicado con personas del comité de admisión y me han dicho a veces es tan difícil decidir a quien vamos a aceptar que a veces es que creemos que a veces si lo hacemos random va a dar igual o sea de los tan buenos perfiles que recibimos que que es imposible decidir uno sobre otro en ese sentido la suerte es un factor muy importante ¿ok? porque usualmente van a poner a tres personas a que revisen tu folder y puede que a las personas que les tocó revisar tu folder a lo mejor a ellos no les impresionó tanto como a otras personas que no lo revisaron y que te pudieron haber echado la mano en ese sentido también hay que recordar que los comités de admisión en las escuelas cambian cada año ¿no? los profesores están constantemente rotando en sus comités entonces si un año el comité se inclinó mucho por cosas de data mining el siguiente año a lo mejor se van a centrar más en data visualization ¿no? por dar ejemplos así al aire ahora también los campos evolucionan entonces si en el 2019 estuvo muy en demanda a lo mejor PyTorch a lo mejor en el 2020 ahora ya no es PyTorch ahora ya lo que está más en demanda es TensorFlow 2.0 desde luego este entonces tomen eso en cuenta ¿no? y y procuren estar al día en tecnologías en habilidades ¿no? todo eso va a ser tomado en cuenta al momento de evaluar su solicitud y bueno este solo para acabar el tema de posgrado y pasarnos al tema del trabajo en Estados Unidos este para los que nos están viendo si alguno de ustedes les gustaría que les diera mi opinión sobre su ensayo si van a aplicar un posgrado o sobre el currículum este me pueden enviar un mensaje en LinkedIn hola Miguel David de la charla de Quarenten Hub este me gustaría que me des su opinión sobre mi currículum o sobre mi ensayo y yo con mucho gusto les puedo dar este mi humilde opinión y bueno ahora pasamos a la parte de trabajar en Estados Unidos oye hay un par de preguntas sobre esto de estudiar en Estados Unidos ¿te parece si las contestamos ahorita? o... si adelante vamos vale a ver primero Iredi Melchor dice hola gracias por la charla ¿cómo sentirte seguro de que tu inglés es lo suficientemente bueno para hacer un doctorado en Estados Unidos? y ¿qué nivel de habilidad crees que es la que hay que lograr para saber que estás preparado en el idioma o lo más importante en la experiencia académica técnica? ok miren les puedo decir con toda certeza que la parte en inglés que más empeño le deben de poner es en la parte de lectura y escritura porque en un postgrado van a estar leyendo muchos papers van a estar escribiendo grants van a estar escribiendo ensayos o van a estar escribiendo reportes ¿no? entonces si esas dos secciones de su TOEFL están muy bien como un puntaje de al menos 24 ya se pueden dejar de preocupar de esa parte de la parte de speaking y de listening cuando les puedo en mi especie muy personal cuando yo llegué la primera vez a Boston que era la primera vez que yo iba a salir del país al principio me costaba un poco de trabajo la parte de listening pero después de una semana dos semanas como que tu mismo cerebro tu oído se adapta y ya no te cuesta su trabajo ya es como algo rutinario entonces te adaptas muy rápido y de la parte de speaking les puedo decir que a prácticamente nadie le importa que hables el inglés de forma champurreada o sea si se te dificulta mucho la pronunciación está bien pronúncialo con tu acento mexicano no hay problema a nadie le importa en serio de verdad en el mundo de la academia el mundo de la academia es un mundo muy internacional de hecho el tiempo que yo estuve en Boston interactué con muy pocos bostonianos con muy pocos locales o sea el 90% del tiempo mi interacción era con gente de Grecia de Ucrania ¿no? y con muchos acentos muy distintos entonces en ese sentido al final del día a nadie le importa si tu inglés tu speaking no es perfecto a nadie le importa que hables con acento ok y yo también yo llegué con ese miedo pero me di cuenta de que era irrelevante entonces háblenlo háblenlo como puedan no necesitan tener un en base a una métrica en el TOEFL por ejemplo o sea yo conocí estudiantes allá de posgrado que habían obtenido un este un 16 ¿no? en el TOEFL y de todas formas estaban ahí en Harvard o estaban en el MIT o en Boston University de hecho tengo un compañero al cual estuvo entre la línea de que de ahí no quedara en el MIT porque su puntaje de speaking era muy bajo pero de nuevo su currículum lo compensaba y fue aceptado ¿no? al final entonces si este si en general ustedes pueden obtener digamos un 18 en todas las secciones al menos yo creo que ya se pueden se pueden quitar esa preocupación del inglés de la cabeza ¿alguna otra pregunta? super muchas gracias por esa pregunta por esa respuesta ¿verdad? y otra duda es Andy nos pregunta ¿las cartas de recomendación podrían ser de alguien del trabajo o debe ser de investigadores? no de hecho si ustedes piden una carta de recomendación de alguien del trabajo eso se va a ver muy muy bien porque de hecho justo estoy recordando muy pocos solicitantes presentan cartas de recomendación de su jefe de la empresa o de su tech lead ¿no? o del jefe de operaciones y la experiencia en la industria en la academia se ve muy muy bien y más hoy en día donde la colaboración al menos en Estados Unidos les puedo decir la colaboración industria academia es muy fuerte nada que ver con el México entonces saber muy bien si definitivamente si pueden pedir una carta de recomendación de alguien de su empresa pídala saber muy bien super bien y Andy también nos pregunta sobre las visas ¿es necesario tenerla al momento de aplicar? para nada este cuando tú aplicas este si eres aceptado la universidad te va a enviar una carta de recomendación una carta de aceptación y te va a enviar también unos documentos la el i20 el es un formato el i20 y el el fees no sé qué o sea pero bueno todo eso ellos te lo mandan por correo o te lo mandan en un email para que tú lo puedas imprimir ¿no? entonces lo que tú tienes que hacer es ir al consular con esos documentos ya firmados por la escuela y por el decano y automáticamente sin ningún perro te dan la visa de estudiante que es la visa F1 ahora si ustedes aplican por ejemplo a un programa de intercambio o si quieren ir de intercambio o una estancia de investigación este ahí si tendrían que solicitar la visa J ahora con la visa J es la misma historia yo le tuve que pedir al profesor cuando le fui a trabajar en Harvard una carta de aceptación básicamente diciendo ¿sabes qué? este alumno Miguel Ángel me va a visitar tales meses aquí en mi grupo de investigación y pues yo doy fe y garantizo de que esto es real y todo y con su firma yo otra vez fui al consulado les dije miren aquí tengo esta carta de que voy a estar en Estados Unidos trabajando en esta universidad y sin problemas me la dieron y fue muy rápido me la dieron como en 10 días algo así entonces no es necesario que tengan la visa al momento de aplicar pero ya sea que van a a un posgrado ya o a una estancia de investigación o un intercambio pidan una carta de aceptación para demostrarle al consulado de que efectivamente van a estar en Estados Unidos y donde van a estar y con eso se solucionan todo muy rápido está súper bien a ver tenemos un par más a Eric Alexis nos pregunta ¿es necesario destacar en absolutamente todos los aspectos? por ejemplo alguien que tenga un currículum muy bueno puede que no haya hecho labor social o divulgativa se puede sí sin embargo específicamente para el posgrado algo que sí deben de tener muy fuerte es la parte profesional académica ¿cuándo me refiero? a que hayan hecho ceses de investigación tanto nacionales como al extranjero a que han ido a congresos ok o sea las escuelas quieren ver que están de forma activa en la academia van a congresos publican artículos o están colaborando en algún proyecto incluso si es a distancia con alguna otra escuela ese tipo de cosas es lo más importante que deben de tener si tienen esta parte de la divulgación o esas otras secciones que les comenté eso ya realmente es un extra es como la cerecita ¿no? arriba del pastel sin embargo sin embargo para las escuelas top si puede ser algo más difícil o sea para una escuela top como por ejemplo Harvard o MIT o Stanford ahí si les recomiendo que vayan lo más fuerte posible en todas las áreas ¿por qué? porque ahí van a competir con un alemán que habla cinco idiomas que ha trabajado en siete proyectos de investigación ya que trae tres publicaciones ¿no? o sea todo ese rollo y lo digo porque yo conocí gente así con la que estuve compitiendo ¿no? que conocí ya estando allá entonces pero una escuela top si vayan lo más fuerte posible en todas las áreas oye por ejemplo o sea ¿tú conoces o qué tan bien qué tan viable ves que por ejemplo en esta experiencia que no se tenga tanto como la parte académica como alguien que salió de la licenciatura y se puso a trabajar ¿conoces algún caso así? sí de hecho conozco un chico en es físico en Caltech en el California Institute of Technology él acabó la licenciatura y se fue a trabajar en la industria estuvo como trabajó como desarrollador de software si mal no recuerdo ahí en California en alguna startup y después de seis años me parece de haber estado trabajando como desarrollador aplicó el doctorado en física y quedó o sea más que ser una desventaja es una ventaja porque quiere decir que estás trayendo habilidades extras habilidades que muy pocos solicitantes van a tener de la industria a la academia porque saben el ritmo de la academia y de la industria son muy distintos entonces en la industria los deadlines son más las fechas límites son más son más duras tienes que estar ¿sabes? hay un sistema de producción o de entrega de resultados de reportes entonces alguien que ya tiene esa experiencia de haber trabajado en la industria seguramente es alguien que ya trae esa parte pulida saber muy bien en tu currículum que lo tenga más que una desventaja es una gran ventaja y bueno nos pregunta también Ana y Mayra con lo inverso dice ¿es posible obtener una aceptación para un posgrado si no tengo experiencia profesional solo académica? sí desde luego de hecho para el posgrado su mayor prioridad debe ser la experiencia académica este ahora una cosa que les debería mencionar un profesor ya vemos el profesor X este me dijo que específicamente por ejemplo en Harvard quiero suponer que en otras escuelas top es muy similar los folders de aquellas personas que no tienen al menos una estancia de investigación o una carta de recomendación de un profesor estadounidense ni siquiera lo toman en cuenta entonces ojo con eso y él me explicaba que en Estados Unidos y yo se los puedo lo puedo corroborar hay un ritmo de trabajo que puede ser muy distinto al de México o al de Alemania al de Canadá en la academia entonces el comité de admisión quiere ver que tú ya sabes cómo es el ambiente en Estados Unidos al menos y que seas preparado para estar ahí y bueno este si puedes conseguir experiencia académica en Estados Unidos antes de aplicar eso va a ser un extra tremendo para cualquier escuela y puede que en algunas escuelas top puede que sea incluso un requisito necesario pero si busquen para el posgrado de nuevo busquen desarrollar la parte académica lo más posible con estancias con publicaciones con congresos no importa si son congresos nacionales de nuevo lo que las escuelas quieren ver es que eres un estudiante activo que está produciendo y esta búsqueda de estancias tú por ejemplo en tu experiencia cómo la haces o cómo la llegaste a hacer Igor ya nos contaste un poco del programa de la MC del fin y que por ejemplo también puedes buscar por tu cuenta contactar directamente al profesor pero qué otra opción hay yo bueno la manera en que yo he conseguido mis mejores oportunidades ha sido este en seminarios y en congresos les digo fui a este congreso de inteligencia artificial hablé con un profesor y le dije ¿sabe qué? me encantó su charla me encanta su trabajo y si si necesitas de algún voluntario para su grupo de investigación trabajar a distancia o algo este pues yo yo me apunto ¿no? ¿qué creen? el profesor pues encantado me dijo no si platicamos por correo una videollamada entonces platicamos por video y este y me asignó un proyecto de investigación así y todo y lo único que tuve que hacer fue a final de su charla ir a platicar con él eso fue todo lo que tuve que hacer para también la vez que he conseguido la administración en Harvard fue un seminario una plática que fueron ahí a dar a la UNAM hice lo mismo fui a platicar oye el trabajo así ya está y lo mismo oye pues hay que platicar por video y platicamos sobre tus habilidades y todo este rollo y a partir de ahí fue que se dio ah pues ¿sabes qué? estaría bien que te vienes a trabajar con nosotros y te damos una carta para que vengas aquí a Estados Unidos de forma presencial entonces la moraleja es pierden el miedo hablen con personas ahorita no se puede por cuestiones de la pandemia de forma presencial pero manden correos así el template que les prometí úsenlo escriban a las personas mucha gente les va a contestar van a ver van a mostrar interés este también hay ahorita abundan los webinars así apuntas a un webinar hagan preguntas oye sabes que yo me quedo en esta parte de tu charla o oye podemos platicar al respecto ya fuera de aquí del webinar o algo o sea realmente anímense y van a ver realmente se van a sorprender de cuánta gente hay dispuesta a atenderles la mano a darles una oportunidad oye y una duda que me surgió o sea por ejemplo siento que hay muchas oportunidades que de alguna forma puedes tener o como que puedes hacer trabajo con alguien tal y tal pero muchas veces por ejemplo no hay apoyo económico ahí ¿tú qué harías por ejemplo como que maximizas la cantidad de trabajos que haces con alguien lo que sea aunque no haya apoyo o buscas donde haya apoyo pues yo les puedo decir que yo he hecho de las dos cosas por ejemplo la vez que yo me fui a Harvard por mi cuenta yo usé mis ahorros así literal porque como fue una estancia independiente fue algo así bueno conseguí un apoyo por ahí del gobierno pequeño pero realmente yo me lo pagué ¿no? y luego he estado trabajando con un par de personas a distancia en Estados Unidos y bueno pues ahí si no hay que hacer ningún gasto ¿no? creo que tienes que analizar cada quien debe analizar sus circunstancias personales por ejemplo yo ahorita estoy esperando el año que viene me voy a ir a Inglaterra ¿no? pero en este intermedio quiero buscar un trabajo entonces para mí trabajar a distancia con esas personas que no me pagan pero que si me ayudan a construir un portafolio hacer publicaciones científicas bueno pues todo eso me quita tiempo ¿no? de mi búsqueda de trabajo y ese rollo entonces ahí cada quien debe de nivelar esa parte ¿no? cada quien sabe cuáles son sus circunstancias personales y qué cosas se puede permitir qué cosas no se puede permitir entonces lo que sí lo que sí realmente es primordial es que que ningún aspecto esté en cero o sea si realmente buscas un posgrado no puedes no tener publicaciones o no puedes no tener congresos en tu currículum o estancias esas cosas no te las puedes permitir definitivamente entonces tienes que hacer un sacrificio si ese es tu caso y de ahí de manera si vas a buscar trabajo pues debes de tener un portafolio ¿no? bueno en el caso de la gente de computación de programación entonces no te puedes no te puedes permitir tener un un github vacío ¿no? y de alguna manera debes de buscar un tiempo los fines de semana de trabajar en tus proyectos personales en tus portafolios para presentarlo ¿entiendes? entonces solo procuren no que ningún aspecto esté en cero y ustedes decidan qué prioridades tienen ¿no? en cuál van a trabajar más claro me gusta eso o sea al final no es tanto de que hagas las cosas como buscando la receta ¿no? sino buscando también mucho tu interés o sea realmente ¿qué es lo que te gusta más y tal y tal? sí realmente no hay una receta para como para ser exitoso en la academia o sabes en cosas de programación o sea hay un profesor en Harvard muy famoso Miquel Luquin un físico es un líder a nivel mundial en cosas de información cuántica y óptica cuántica él ni siquiera estudió física él estudió teatro ¿no? y estuvo trabajando ahí en obras y cosas así era actor antes de adentrarse en la física entonces hay caminos tan atípicos tan ¿sabes? tan distintos uno de otro entonces por eso les digo son circunstancias muy personales que cada quien debe analizar y decidir ¿sabes qué? si quiero llegar a tal parte a tal lado tengo que hacer esto y esto sí sí muy cierto muy cierto oye ¿qué me parece si ya avanzamos porque ya nos clavamos un rato la parte de de trabajo va a ser un poco más este más directa ¿sabes? aquí sí hay una receta más un poco más establecida ok a ver sobre cómo sobre cómo trabajar en Estados Unidos bien bien resulta que por cuestiones de la pandemia Estados Unidos ha puesto en ¿cómo es decirlo? en Howe o sea como que ha congelado ¿no? la emisión de visas este sobre todo las visas de trabajo fueron las más afectadas las HB que son las famosas visas de Silicon Valley ¿no? este y bueno si ustedes van a su consulado pueden encontrar información mucho más detallada de qué tipos de visas están congeladas y hasta cuándo van a ser congeladas y los requisitos y todo el rollo ¿no? sin embargo los mexicanos y los canadienses tenemos una un arma secreta que es la famosa visa TN la visa TN es la visa del tratado de libre comercio del T-MEC entre México Estados Unidos y Canadá y de hecho hace poco tuve una entrevista remota en Estados Unidos y las personas que me entrevistaron me dijeron precisamente eso que ahorita las únicas personas que estaban ellos permitidos contratar eran mexicanos y canadientes precisamente a causa de que la visa TN está protegida contra esas órdenes ejecutivas de congelar visas porque esto es un acuerdo o sea esas visas son parte del acuerdo que se firmó entonces no pueden ser afectadas por estas cosas locales estos eventos locales ahora solicitar la visa es muy fácil de hecho les puedo decir el mayor reto para conseguir esta visa es conseguir una carta de aceptación de una empresa entonces y les puedo decir mi propia experiencia ahorita lo que yo estoy haciendo es estoy aplicando a Estados Unidos estoy teniendo entrevistas y una vez que una empresa me diga que sí ellos me van a dar una carta como la de un posgrado una carta que dice mira estás de ciudadano mexicano que tiene tales habilidades porque algo que olvidé mencionar la visa TN ustedes pueden buscar su página oficial en consulado hay un listado de profesiones que el gobierno estadounidense declaró como prioritarias y entre esas profesiones prioritarias por ejemplo está la química está desde luego la programación machine learning data science entonces este somos digamos de alguna manera inmunes a estos bloqueos entonces aplicas a una empresa te dicen que sí aquí está tu carta de aceptación eres un ciudadano que está en el listado de profesiones prioritarias vas al consulado pagas el trámite que son como 3.500 pesos más o menos y haces todo el resto de la burocracia como si fuera una visa normal y todo ese proceso toma aproximadamente dos semanas es muy rápida y en comparación con la visa HB es muy barata ajá entonces este de nuevo eso solamente lo podemos hacer los mexicanos y los canadienses en Estados Unidos entonces si alguno de ustedes está buscando ahora mismo alguna oportunidad laboral pueden aplicar a Estados Unidos si su profesión quiero asumir que la mayoría de los que ven esta charla están en cosas de la programación de ciencia o sea la mayoría de las cosas de ciencia y programación están en este listado entonces pueden buscar trabajo y les recomiendo en su currículum de hecho es más este al final les doy mi github en mi github ahí en mi github está mi currículum que estoy usando yo para enviar a a Estados Unidos y yo le puse ahí una sección que dice able to work in the US under TN visa ok o sea puedo trabajar en Estados Unidos con una visa TN y ya con eso automáticamente las empresas ya los consideran como candidatos oficiales ahora de nuevo les voy a platicar un poco acerca de tengo amigos en Boston en California por ahí con los que he platicado acerca de entrevistas y tips y consejos en Estados Unidos es muy común y hablo por experiencia propia también que antes de pasar a la parte técnica tengas entrevistas con personas de recursos humanos por teléfono así de tres entrevistas telefónicas y típicas preguntas de bueno y tus habilidades y cómo te consideras en un grupo de trabajo tú qué rol juegas y así cosas de recursos humanos una vez que pasan esa parte vienen las pruebas técnicas cosas de algoritmos data structures el portafolio si son científicos de datos o ingenieros de machine learning desde luego se espera que muestren un portafolio de proyectos y este último punto de consistencia con el CV a qué me refiero mis amigos allá en Boston me platicaban que luego tienen candidatos que llegan y tienen su currículum este que son expertos casi no en C++ ok va y entonces luego les preguntan ellos oye muéstrame qué has hecho en C++ ok muéstrame qué proyectos tienes tú en C++ y los candidatos su respuesta la mayoría es no pues no tengo nada pero lo sé usar y es como eso es un punto negativo en qué sentido es negativo de que ellos esperan de que si tú vas a poner con mucha confianza sabes que yo manejo C++ manejo Java JavaScript no sé qué o sea cualquier persona puede tomar un tutorial de 10 horas y aprender a hacer los for loops y las listas y link clicks no sé qué en cualquier lenguaje cualquiera lo puede hacer pero lo que se espera en esas entrevistas técnicas y sobre todo en empresas competitivas es que muestres cómo usas estas herramientas aquí algo que debemos que se nos debe de grabar mucho los programadores es que el poder de los lenguajes de programación no radica en su sintaxis o en su rapidez no el poder de un lenguaje de programación radica en la complejidad que te permite construir ok si tú tienes un proyecto que es complicado en el sentido de que requieres de estructuras complicadas con un workflow complicado que a lo mejor hay cosas que C++ no puede hacer o que sería un infierno hacerlo en C++ te tomaría años pero que en Python las puede hacer mucho más rápido y mucho más complejo ok entonces no piensen que porque C++ es más rápido en tiempo de ejecución que Python eso lo hace un mejor lenguaje recuerden también hay una herramienta para un problema entonces si en su currículum van a poner sabes que yo manejo Python manejo Julia C++ tengan a la mano un proyecto que demuestre que manejan esos lenguajes de nuevo si ustedes van a mi GitHub y ustedes ven ahí mis lenguajes y todo ese rollo que manejo y mis databases para cada una de esas cosas que yo puse ahí yo tengo un proyecto que mostrar así listo para si un recrutor me dice a ver Miguel hablemos de Fortran ya que está en tu currículum muéstrame que has hecho en Fortran ah mira aquí tengo ese repositorio en Fortran en el que dice tales cosas y tal y tal eso me refiero a ser consistentes con su currículum ahora cuando se trata de proyectos por favor eviten proyectos comunes como por ejemplo si se basta cosas de Machine Learning por favor no presentes un proyecto de Means no presentes un proyecto de dígitos o sea eso ya está como muy o sea y me lo han dicho en serio o sea están hasta el hartazgo hasta la saciedad de ver proyectos de reconocimiento de dígitos o de caras o de perritos o sea ya o sea hay tantos temas ahí afuera las posibilidades son tan vastas que el que tú lleves un proyecto así genérico muestra que no le estás poniendo sabes el empeño de realmente buscar cómo aplicar tus habilidades ahora para cada proyecto enfócate en mostrar habilidades muy específicas ok me refiero si vas a a una a una posición de Data Engineer ok muestra proyectos donde hiciste cosas sofisticadas de limpieza de datos o de estructuración de datos o de bases de datos no te enfoques demasiado en la visualización porque a lo mejor eso no les importa nada enfócate en las cuestiones técnicas que se están pidiendo en el rol y para cada proyecto que vayas a discutir demuestra un conocimiento profundo si vas a por ejemplo aplicar una posición de Machine Learning es muy probable en Estados Unidos te van a preguntar de matemáticas ok o sea es un hecho que lo van a hacer a ver escríbeme las ecuaciones del K Native Neighbors o a ver explícame cómo funciona un Convolutional Neural Network ¿no? matemáticamente cómo se estructura ¿no? este modelo al menos en Boston y en California así es ahora quería hacer un comercial para hablar de Talentum Talentum.space Talentum es una empresa que se dedica a llevar talento mexicano a Estados Unidos ellos tienen un programa de 21 pasos en los que te llevan de la mano desde sabes de cómo mejorar tu currículum cómo prepararte con mock interviews tanto tanto entrevistas como de recursos humanos como entrevistas técnicas este tienen ellos una plataforma de posiciones disponibles en California y en otras partes de Estados Unidos pero se foca más en California en Silicon Valley ok este te ayudan si si tienes que hacer un on-site interview ellos te ayudan con hospedaje para que vayas a la entrevista entonces yo he estado ahorita en contacto con ellos este y la verdad se lo recomiendo 100% que lo prueben si buscan una oportunidad laboral en Estados Unidos y sobre todo en Silicon Valley que es donde ellos tienen su nicho entonces ahí está la página talento un punto space y este pueden ahí encontrar este un pdf con información más completa del programa y bueno este por su atención muchísimas gracias les dejo aquí este mi información de contacto está mi linkedin mi github mi twitter la verdad yo nunca he creído en twitter entonces casi no lo uso este reitero si si gustan que les ayude como dándoles mis opiniones sobre algún currículum o algún ensayo o hablar sobre entrevistas a más detalle este mándenme un mensaje en linkedin síganme en github o no sé por ahí y yo bueno con mucho gusto este les ayudo a revisar hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias